Todo listo para compensar con esta loca cafetería ¡Ay, te va a llevar! Hasta el límite de la diversión Con el lado, córrate, golpearte con emoción Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo Ya que puede faltar Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo ¡Gracias por ver el video! 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 todo. Pero yo ni estaba ahí. No, pues no. ¿Y luego qué? Con los panchos, los haces, los diamantes. Me no dice nada porque sabe que es verdad. Le hicieron una pregunta muy capciosa, más bien indiscreta a Navey, que si le gustaban. Y entonces, ¿qué crees que contestó? Que no, obviamente. ¿Qué? Que contestó, no, yo no estaba ahí. La otra no estaba, según ella. Ahora resulta, si hasta te desmayaste el jueves. Ah, es el viernes. La que sí estaba era Jessy y ahí estaba, pero no me acuerdo qué dijo. Que también andaba hasta. Pero Jessy la cuida a Drago. ¿Toma? ¿Jessy? Jessy la cuida a Drago. Jessy desde las siete y media de la noche se fue a dormir. No, 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 yo me dormí a las seis de la mañana. Ah, mira, ya ves. A las seis de la mañana llegó. A las seis de la mañana llegué con Anacelia. ¿Te están ahí? ¿Anacelia? Sí, no, pero espérate. Era como igual de cuarto. ¿La manda ya? No, 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 o sea, yo la estaba esperando. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, con decirle que todas las muchachas le dijeron a Anacelia, ay, te encargo mi maletita, si no llegamos, súbela al camión, por favor. Sí, exactamente. Diez maletas alrededor tenían a Celia, así. Y todas divirtiéndose, y yo cuidándole las mujeres. Ah, pobrecita, pobrecita, Ana, no salió divertida. ¿Y qué contestaste? ¡Ah, no, no! ¿No sabes qué? Mejor ya llegaste, así es que viene el grito, chihuahua. ¡Para todos los que entraron a la escuela hoy! ¡Gracias!